¡Ajá! Después de un temprano siempre estoy a tu lado Enseñó la tele y todo sigue parado Romos, volaciones, corrupción, estresado ¡Solo quiero bailar! Salió a la calle, el tráfico es desplazado Miles de millones ya están desquiciados Mis ojos no alcanzan, estarás a mi lado ¡Solo quiero bailar! ¡Ay, qué des! 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 ¡Solo quiero bailar! Por la carretera voy viajando animado En cualquier momento puedo ser asaltado Hoy me te quedaste y me siento volado ¡Solo quiero bailar! Cuando el partido casi está terminado Me tengo les y quedamos eliminados Quiero verles a mí y me besan tan caros ¡Solo quiero bailar! ¡Ay, qué des! 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 ¡Solo quiero bailar! ¡Ay, qué des! 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 ¡Ay, qué des Desperto temprano, siempre estoy apurado Salgo a la calle, en Catupo es desplazado Miles de millones ya están desgraciados ¡Soy lo quiero bailar! ¡Ay, quién es! ¡Ay, quién es! ¡Ay, quién es! ¡Ay, quién es! ¡Soy lo quiero bailar! ¡Ay, quién es! 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 ¡Soy lo quiero bailar! ¡Ay, quién es! ¡Ay, quién es! ¡Gracias!